COSAS MUY SALUDABLES Y PARA INICIAR EN LA TARDECITA Y DESPUÉS DE BOSCARNOS EN LA NOCHE ME PARECE MUY BIEN ESTA RECETA QUE TENEMOS AQUÍ. VAMOS A PREPARAR UN DESROLLADO DE ARROZ CON CARNE AL APARATICO VAMOS A PONERLE. AL APARATICO. AL APARATICO. AL APARATICO. AL APARATICO. AL APARATICO. OK. ¿QUÉ NECESITAMOS NOSOTROS PARA HACER ESTE MANJAR? TODOS LOS INCREDIENTES DE SUPERMERCADO. SIN ESO NO HAY NADA. TODOS LOS QUE ESTÉN EN EL GABINETE A LA OLLA. LA OLLA PUESTA EN EL ESTUFAL Y AGREGAMOS DOS CUSHARADITAS DE ALIVO. OYE, ESTÁN PERDIENTOS. TENEMOS MÁS MANGAO QUE VOLVERLO A DECIR. LUEGO QUE LE AGREGA EL ANIMO, AHORA LA LLEGA LA CEBOYITA. A MAMÁ QUE LE Piquen LA CEBOYITA. Y LLEGA QUE COBA LA MÁS CHIQUITA. Y CRUTAR, CRUTAR Y QUÉ BUENO. SIEMPRE CANTAS TIEMPO PARTE DE COCINA PARECE COMO DE Música. TE JURO. ES QUE ES EL SABOR EN TU MESA. LUEGO QUE LE AGREGAMOS LA CEBOLLITA, AHORA LE AGREGAMOS AJO FRESCO. LUEGO QUE LE AGREGAMOS UNA AHÍ HABÍAN COMO DOS. BUENO, ESTO HUELE BUENO. EL OJO POR SIENTO. LUEGO LE AGREGAMOS UNA CUSHARADA DE ORÉGANO. AHÍ HABÍAN COMO DOS. BUENO, AQUÍ TAMBIÉN LE AGREGAMOS TRE HOJITAS DE LABUREL. UNA, DO Y TRES. ESAS SI TAN EXACTAS. ¿QUÉ TE PASO? TENGO UNA VALA. MIRA, MIRA. 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 TE DA CUENTA QUE CUANDO LE AGREGAMOS ESTOS INGREDIENTES, EL ALI BOY. ME ENCANTA MIRA CUENTA. MIRA, MIRA. TE DA CUENTA YA TENEMOS EL ORÉGANO. YA TENEMOS LA CEBOLLITA. YA TENEMOS LA HOJA DE LABUREL. Y ahora si quiere, usted le puede agregar un cubito de... ¡Cardo de pollo! ¡Ay, Dios mío, me encanta! Luego que le agregan el cubito de carlo de pollo, ahora usted le agrega la salsa de tomate. Paola, porque esto tiene caché. Tienes que ponerle un cantaíco también a la salsa de tomate. Chef, no hay ni una cuchara más grande. No, pero mira, tenemos la cuchara aquí. Pero yo va de los ejércitos, no me ponga a pasar trabajo. ¿Ese es el cuchara? ¿Pasó? Te lo dije que sí va a quemar. Sí, pero yo pensaba que eso no se calentaba ahí. Sí, pero yo pensaba que eso no se calentaba ahí. Sí, pero yo pensaba que eso no se calentaba ahí. Sí, pero yo pensaba que eso no se calentaba ahí. Ya aquí tenemos la salsa. ¿Te pasó el arroz? Ya que tenemos la salsa, mira, ahora vamos haciendo la mezcla de lo que es la carne molida. ¿Carne molida? Sí. Y es súper fácil de hacer la carne molida. Entonces ahora tú le agrega el arroz. ¡Ay, qué rico! Sí. Luego que le agrega el arroz, mira, ahora le agrega el queso rayado. ¿Vamos, chale? ¿Te das cuenta? Luego le agrega el cilantro también. ¿Qué tipo de queso es? ¿Cuálquiera de las cosas? ¿A tu gusto? Sí. Luego entonces aquí le agrega ají y pimienta, luego le agrega aceituna y alcaparra. Mira, te das cuenta todos estos ingleses. Entonces ahora, mira, 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 cogemos de esta manera y le agregamos un poco de sal de tomate. Es que no te lo agregas. Ahora es que es... Ahora es que... ¿Te das cuenta? Ven, yo te lo manejo. Luego de el muevelo, muevelo suavecito y qué sabroso. Aquí tenemos lo que son las hojas de lechuda, de repollo, de gavish, como usted quiere llamarle. Pero hágalo. PARA QUE QUEDE, MIRA, TÚ LO AGREGA DE ESTA PARTE, TE DA CUENTA. MIRA, TE DA CUENTA, MIRA, TE DA CUENTA. AHORA VIENE LA MANERA DE EL RESTROLLO. MIRA, MIRA, TE DA CUENTA, PARA QUE QUEDE, MIRA, TÚ LO AGREGA DE ESTA PARTE, TE DA CUENTA QUE QUEDE ASÍ. MIRA, TE DA CUENTA. ALLE FILO. MIRA, EL OTRO ESTILO. MIRA, COMO QUEDAN. TE DA CUENTA. ALMÁS EL OTRO, YO TE LE PONGO. PORQUE SALIERON UNAS BLANQUITA Y OTRA VERDE. ¿CÓMO? PORQUE UNA ESTÁ MÁS DURA QUE OTRA. EL CALIENTE LUEGO LOS PONENES ASÍ. LUEGO TU LE AGREGA ESTO, MIRA, AQUÍ LE AGREGA, OYE, BIEN, PARA EL HORNO, MIRA, LA Y NO SE PUEDE LLEGAR. Y NO SE PUEDE LLEGAR. LLEGAR. QUÉ TIEMPO LO DEJAMOS EN EL HONO. A PROXIMADAMENTE EN UNA TEMPERATURA DE 350 GRADOS. Y EL QESO, VEN ACÁ, MIJA. EL QESITO POR ENCIMA. AHÍ ESTÁ. 350 GRADOS APROXIMADAMENTE. POR 20 MINUTOS. Y YA ESTÁ. LUEGO DE LOS 20 MINUTOS, MIREN EL ROLLADO COMO QUEDA. TAMBIÉN, HAY UNA PARTE MUY ESPECIAL QUE SI QUIERES LO PUEDES PREPARAR. AQUÍ LO AGREGAMOS CON PAPA DEBAJO. ME ENTIENDE. LE AGREGAMOS LA SALSA DE TOMATE POR ENCIMA, LE AGRABO EL QESO RALLADO. Y MIRA COMO QUEDA. CON UN AÑO DE GARANTÍA Y SIN DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. ESO. MUY BIEN. AÑO DE GARANTÍA NO PUEDE. OIGAN LO QUE LE VOY A DECIR. LOS ANTES. LE MANDO UN SALUDO MUY ESPECIAL A YADYRA DE NÚÑEZ QUE NOS ESTÁ VIEENDO EN ESTE MOMENTO. Y A FRANCIA. TAMBIÉN. TODO TU CARIÑO Y TODO TU APOYO. Y NADA, AHÍ ESTÁN A COCINAR ESTO